Bueno chicos, aparezco por acá que aparezco muy poco, muy poco la verdad, pero quería aclarar que hoy grabe video, se sube el lunes recién porque a mí sábado y domingo no me ve nadie, se ve que están viendo todos a Matías Botero, así que ¿para qué me voy a calentar? Bueno chicos, aparezco por acá que aparezco muy poco, muy poco la verdad, pero quería aclarar que hoy grabe video, se sube el lunes recién porque a mí sábado y domingo no me ve nadie, se ve que están viendo todos a Matías Botero, así que ¿para qué me voy a calentar? Pero se los voy a mostrar para que sepan que está vivo, más que nada. Y otra cosa que quería decirles es Simón, mi hamster, que yo lo adquirí hace un tiempo y nunca lo vieron más. Bueno, es como el padre, es medio como recluido, viste, no sale mucho, no le gusta mucho salir. Bueno, a ver. Simón. Vení. Vamos a pasear un ratito. No quiere, me parece. Miren lo lindo que es. Tiene como un manchoncito ahí, de café. Le íbamos a poner latte antes de Simón. O sea, se deja dar besos en cualquier lado, en el culo también. No le doy besos en el ano, chicos, por favor. Es súper bueno. De hecho, cuando lo pongo con Chester, él lo quiere a Chester. Chester le tiene miedo. Así que trato de no cruzarlos tanto por las dudas. Porque si Chester lo muerde, lo único que puede matar Chester es... Ay, se está bañando. Ay, qué bonito. Espacio. Por eso es que no lo ven y no lo suelo sacar. Quería aclarar eso. Bueno, y después lo vuelvo a poner en la casita. Siempre lo trato de sacar, tipo, alguna vez. O a veces le armo como un corralito. Para que tenga algo distinto. Pero no es muy sociable. Y yo soy igual. Entonces es como que lo entiendo y lo respeto. Y le doy su... Bueno, por otro lado, voy a hacer una nueva sección en mi canal. Que la empiezo a grabar el lunes, pero no sé cuándo sale. Que se llama Pablo Agustín en Lugares. Tipo, es como blogs. Y sé que acá en Argentina nadie ve blogs. Pero lo siento, María. Mi psicóloga me obligó. Bueno, no me obligó. Pero sí me dijo, salí de tu casa, por favor. Y yo, tipo, hace frío. Cuando hace calor decís los mismos. Y hace calor. O sea, no, es que hay gente. Bueno, si salís va a haber gente, obviamente. Y yo interactuando con el exterior, soy medio de un aparato. Entonces creo que va a estar bueno filmarlo. Y de paso también me motiva el hecho de decir, bueno, ya que voy a salir, lo grabo. Y si puedo ganar unos pesos. Y la verdad que acá en este país, lo que se puede monetizar, se monetiza, chicos. Lo siento. Igual van a hacer blogs súper como tranquilos. No sé, qué sé yo. Voy al shopping. Voy al supermercado. Voy a tomar clases de... Bueno, no quiero decir de qué. Porque ahí hay un invitado especialísimo. Pero bueno, viste como tomar clase de un curso. Viste como cosas para hacer para mi salud mental. Y de paso las grabo. Igual voy a seguir con las noticias y con los mismos formatos que ya vengo haciendo. Pero le agrego ese. Así que díganme ustedes a dónde les gustaría ver a Pablo Agustín. ¿Entendés? Pablo Agustín, ¿en dónde?